Ella sale de noche y empieza a llamarme Me dice fronteando Que me anda buscando Ella llega a la disco y empieza a buscarme Me dice demonio Vamos a darle con odio El pirata y las gatas Con la niuera, tu avira y el corazón de ojalata Tu gato nunca va a poder jalarme las patas Cuando lo pilli y le deje quitando la guata Caponi, post data No te odio El gato de ella me estaba fronteando Y le jodí el matrimonio Mami, mami Abre paso al nuevo episodio La discota que explota de perros y demonios Dale pa'ca, pa'ca, pa'ca y pa' pacante Pa'ca, pa'ca y pa' pacante Pa'ca, pa'ca y pa' pacante Dale como odio, perrita, que se le ponió Dale pa'ca, pa'ca y pa' pacante Dale pa'ca, pa'ca y pa' pacante Pa'ca, pa'ca y pa' pacante Dale como odio, perrita, que se le ponió Dale pa'ca Dale, dale, dale pa'ca Dale pa'ca Dale pa'ca, 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 pa'ca Si demonios no soportan mi forma de ser No todo el mundo vive lo que escribe encima de un papel Baitá, monica Vega, no te dejes ver Que si salga Juana Mato se los traga a Lucifer En una esquina amarro al dino y le suelto al perro Burro en la pared, le entierro en los diles Nosotros nos rompemos discoteca, le damos calor Y no la vuelven a abrir Ella dice que la agarre por el pelo Hasta sentir que se erice Que la hipnotice como perros y demonios Dándole con odio Ella dice que la agarre por el pelo Hasta sentir que se erice Que la hipnotice como perros y demonios Dándole con odio Dale pa'ca, pa'ca, pa'ca y pa' pacante Pa'ca, pa'ca, pa'ca y pa' pacante Dale pa'ca, pa'ca, pa'ca y pa' pacante Dale con odio pa' mí Dale pa'ca, pa'ca y pa' pacante Dale pa'ca, pa'ca y pa' pacante Dale con odio pa' mí Dale pa'ca, 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 pa'ca Ella, mami, M Music, Kendo Caponi, oye, mago, dile a todos estos ratones que dejen de estar soñando con la luna, que no es de queso, que no se peguen, que andan en control de los duros. Oye lo que te voy a decir, Kronik, Santana y The New Lethal Weapon, Gabi Music, oye, coming soon, el Alfa y el Omega.